Bueno, pues, buenos días, bienvenidos a la Universidad Autónoma Metropolitana, unida de Estapalapa. El día de hoy estamos en el Teatro del Ciudad Nuevo para llevar a cabo el segundo día del coloquio El Estacio Llano Tu Camino, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana, dentro del marco de la Semana Mundial del Espacio, convocada por la Organización de las Naciones Unidas. En este año 2014, la convocatoria en México la hace la Agencia Espacial Mexicana, y empezamos el día de ayer con estas actividades. El día de hoy el tema será la tecnología satelital al servicio de la sociedad, además dentro de, como mencioné, de la Semana Mundial del Espacio, y también dentro del marco de otra convocatoria lanzada por la Agencia Espacial Mexicana, el año de Copérnico, 201514, y en el marco también del 40 aniversario de la Universidad Autónoma Metropolitana. El día de ayer iniciamos la Semana Mundial del Espacio en la UAM, con la realización de la Mesa, los satélites artificiales, la ciencia y la tecnología. Entonces, esto es, dado que las Naciones Unidas crea la Semana Mundial del Espacio, como conmemoración y celebración, por qué no también decirlo, de que el 4 de octubre de 1957, también a raíz de una convocatoria que hizo Naciones Unidas, las grandes potencias fueron retadas a poner en órbita un satélite. Y quienes primero logramos fue el 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética que puso en órbita de Sputnik. Esto dio lugar al inicio de la exploración del espacio, inicialmente a través de, podríamos lo que podrían llamar, serían astronaves robóticas, como Sputnik 2, que ya llevaba una tripulación viva, que era una perra, Laika, y posteriormente la exploración espacial humana en vuelos tripulados, iniciadas con el vuelo de Yuri Gagarin, el 12 de abril de 1961. Finalmente, el clímax de esta exploración espacial en esa época se dio con las misiones lunares. Aquí la ya icónica fotografía de la Tierra presciente, tomada por la circulación de la Apolo 8, mientras circunarregada a la Luna, y previo a, por fin, el descenso de un humano, en este caso son dos, Neil Ransom y Gosaldin, en este caso la fotografía de Gosaldin en la Luna, realizada el 20 de julio de 1969. Con todo esto, no solamente los humanos llegamos por primera vez a otro cuerpo celeste en el universo, sino que pudimos, por los años, poder darnos cuenta que la Tierra es uno de esos cuerpos en el espacio, y aquí, esta fotografía fue la que al final se logró en 1991, por la sonda Prior, que había ido a explorar Júpiter y Saturno, finalmente va más allá de la órbita de Neptuno, y voltean sus cámaras para tomar una fotografía de la Tierra, que es ese pálido punto azul, como dijera Carl Sagan, y que no es ni un pixel en la fotografía. Es nuestro lugar en el universo, lugar en el que tenemos un papel. Uno de los papeles es conocer qué más hay, para eso se ha seguido explorando el espacio, se han enviado sondas robóticas después de las misiones tripuladas a la Luna, se han enviado más sondas robóticas a la Luna, a Marte, a Venus también, a Júpiter y Saturno como planetas del sistema solar exterior, y ya, finalmente, las sondas Voyager, la sonda Voyager 1, está más allá de la atmósfera solar, conocida como Aeropausa, a varios millones de kilómetros de nosotros. Hemos podido explorar los otros mundos que forman parte del sistema solar, como Marte, y hemos encontrado que tienen atmósferas similares a las de la Tierra, y estudiar las atmósferas de los planetas nos ha permitido entender mejor nuestro propio planeta, Marte, la atmósfera de la Tierra. Ahora entendemos mejor las, es lo que sabemos de las atmósferas de Venus y de Marte, y precisamente tenemos, es donde se descubre el efecto invernadero, medio planetario. Gracias a eso, hemos sido capaces de tener conciencia de lo que le estamos haciendo al planeta, a la Tierra. Y entonces tenemos la posibilidad de hacer algo al respecto. La Tierra es un, como vimos, un punto azul, y no hay otro a dónde ir, es nuestro hogar por el momento, y por mucho tiempo seguirá siendo el único lugar en el que podemos sobrevivir como especie biológica, porque no hay un planeta B, a dónde acudir, a dónde escapar. La exploración espacial nos ha brindado tecnología, fue necesario hacer tecnología nueva para poder llegar humanos a la Luna, esto es todo el aparataje que se necesitaba para entrenar a los astronautas, este sería el simulador de la nave de descenso lunar, y para darnos una idea del tamaño, estas son las computadoras, y aquí está uno de los operadores de computadoras. Eso era una computadora de 1967-68, un simulador de vuelo, y ahora estos son los simuladores de vuelo, es un simulador de vuelo militar. O sea, no es cualquier simulador de vuelo. Gracias a la exploración espacial se pudo reducir la tecnología electrónica, por ejemplo, y no solamente eso, sino que permitió, fue necesario hacer sistemas para la supervivencia de los astronautas. Para regresar a la Tierra regresaban vivos, como una pequeña actividad que hicieron algunos chicos de aquí de la Universidad hace unos momentos, hace unos minutos, y de la necesidad de resolver esos problemas prácticos, han surgido tecnologías que permiten, por ejemplo, ahora, dar mayor seguridad a las tripulaciones de los navíos que circundan y navegan los mares en la Tierra. Es más probable que aquellos que se vean en la penosa situación de un naufragio, tienen mejores sistemas para supervivencia que los que había antes, gracias a la tecnología espacial desarrollada para eso. Incluso estos mismos sistemas están en plataformas petroleras. Gracias a eso, muchos marinos y trabajadores de la industria petrolera a nivel del mundo han sobrevivido a accidentes muy graves. Para ir al espacio es necesario una misión a la luna, toma tres días de ida, tres días de vuelta, por lo menos, vamos a dar una semana, y hay que alimentarse. Y los alimentos también tienen que considerar, para llevarlos allá, considerar las leyes de la mecánica newtoniana. Lanzar agua al espacio depende de la masa, las masas grandes cuesta más trabajo llevarse al espacio, por eso fue necesario hacer alimentos menos masivos, más ligeros, y además que durarán más tiempo sin conservación, sin refrigeración, por ejemplo. Esto ya lo tenemos ahora en los alimentos, podemos ir al supermercado y comprar un cereal con fruta, con fruta seca, pero no como los orejones que comemos en Navidad, que en los cuales sí son muy ricos, pero casi te quedas sin dientes cuando tratas de comer que no repondes los de durazno. Y en cambio esta fruta que actualmente tienen los cereales que conseguimos en los supermercados, es mucho más agradable para nuestra alimentación, y sin perder calidad nutricional. Ha sido también necesaria la colaboración internacional. Las primeras misiones fueron competencia entre otras potencias, pero llegaba un momento en el cual se dieron cuenta que era indispensable colaborar. De hecho, la primera misión de colaboración internacional se da inmediatamente después de ser terminado el programa Apolo en el 72, en el 73, se hace la primera misión conjunta entre la Unión Soviética entonces y los Estados Unidos, la misión Apolo Soyuz. Bueno, esa colaboración internacional se sigue haciendo hoy en día, y en este momento hay tres astronautas, no, ya son seis, en relación a espacio internacional. Bueno, astronautas y cosmonautas. Esa tecnología también ha sido necesaria desarrollada para, además de los alimentos, tener agua potable en el espacio. Por ejemplo, los astronautas que están en la Estación Estación Internacional están conscientes que su café de hoy será la materia prima para su café de mañana. Toman el café, es obvio que el café es un diurético, hacen diuresis, y ese producto de la diuresis es purificado, y con ese producto de la diuresis preparan su café del día siguiente. Esa es la calidad que se ha logrado gracias al desarrollo de sistemas de purificación de agua para misiones espaciales. Pero no solamente ha beneficiado a los astronautas, sino que esos mismos equipos se usan en la Tierra para brindar agua potable en comunidades rurales o, de hecho, marginadas en diferentes lugares del mundo. Esto es en Chiapas, en México, donde en una comunidad muy aislada pudieron conseguir la instalación de un sistema de purificación de los desarrollos coronales. Es decir, México también ha participado en esto, de hecho, desde la década de los 60, en las emisiones de Apolo, Mercurio y Géminis, realizadas por la NASA, México colaboraba a través del establecimiento de estaciones de rastreo de las naves espaciales, y esa colaboración actualmente continúa ahora a través de la Agencia Estacial Mexicana, aquí la firma de un comienzo de colaboración para proyectos educativos, es el doctor Leland Mehdi, el director de Asunto de Educación de la NASA, aquí es el director, el administrador Charles Bolden, el administrador general de la NASA, y el doctor Javier Mendieta, el director de la Agencia Estacial Mexicana. La colaboración tiene ya tiempo, de hecho, se ha hecho y tenía colaboración en el área médica, aquí es el doctor Carlos Alicrup, un médico mexicano, que forma parte de... también colabora con la Agencia Estacial Mexicana, aunque él es... él trabaja directamente en su trabajo, de todos los días es como piloto de Aeroméxico, es piloto aviador, piloto de Dignal, y además es médico cirujano y guisado de la MAM, tiene la especialidad en medicina eoespacial por la Universidad de White, que es donde se forman los médicos que trabajan para la NASA. Entonces, además de ser en particular el doctor Sánchez Cruz, médico cirujano y piloto de Aeroméxico, también forman parte de las tripulaciones médicas de la NASA. Y en esta misma línea, afortunadamente, la Universidad Autónoma Metropolitana ha tenido la oportunidad de colaborar a través de estudiantes que han ido a participar en eventos donde se ha probado tecnología desarrollada por la Universidad de la Universidad de la MAM, con estas bases, la UAM ha estado desarrollando un programa transdisciplinario de estudios y desarrollos aeroespaciales en el que colaboran, desde 2007 iniciamos estos esfuerzos, colaboran profesores de las unidades de la UAM de las diferentes divisiones académicas, no solamente de la división de ingeniería, uno podría pensar también de ciencias biológicas, de las divisiones de sociales, de las divisiones de ciencias, y hemos estado realizando trabajos con alumnos en diferentes áreas de conocimiento, tecnológicas, de comunicaciones fotovoltaicas, de recursos naturales, hemos participado en otros eventos fuera de la universidad, en otras instituciones, como en el Instituto Político Nacional, donde vamos a presentar lo que hacemos en la UAM. Hemos recibido gente de diferentes instituciones que trabajan en proyectos espaciales, por ejemplo, del proveniente del Instituto Tecnológico de Kyushu, en Japón, aquí es el doctor Polanski, que vino a dar una conferencia precisamente de sus temas, también hemos tenido la visita de una agrupación de jóvenes, una agrupación internacional, en la que también hay jóvenes mexicanos participando en la promoción de actividades espaciales. Hemos difundido la cultura de la espacidad dentro de la UAM e incluso en espacios públicos como los que ponen a disposición el metro, en el túnel de la ciencia. Hemos participado en la feria de ciencias y también invitando a la fiesta espacial mexicana. Y no solamente es ciencia y tecnología, también hay arte. El arte es necesario. Hemos difundido este conocimiento en escuelas secundarias. Llevamos a cabo ya dos años la George's Night para celebrar el vuelo de la Gali. Incluso con la participación también de la agencia espacial mexicana aquí nuestro amigo Mario Barriola de la Fiesta Espacial y con el también buen amigo de volador de la ciencia de la UAM Rolando Isita. Participamos el año pasado en la Semana del Espacio. También la Semana de la Cosmonáutica en octubre pasado. Invitados por la Embajada Rusa. Y este año estamos con la Mesa Espacial colaborando en la promoción del año de Copérnico. Y con esto cierro esta presentación para dejar con ustedes a la doctora Amanda Gómez que nos acompaña aquí en la mesa. Quien es una experta en telecomunicaciones. Es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene el doctorado en telecomunicaciones. ¿Lo hiciste? La Universidad Politécnica de Madrid. La Universidad Politécnica de Madrid. Y es una de las pioneras del uso de esta tecnología para servicios de salud. De hecho, de lo que se conocía antiguamente como telemedicina y ahora hablamos de cibersalud. Las dejo con ustedes. Amanda, estoy en el podio. Y desde aquí te manejo. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, porque me estaba poniendo a pensar con... Bueno, podemos empezar. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Muchas gracias por asistir. Las aplicaciones sociales normalmente es un tema que dentro de la Agencia Espacial Mexicana ha sido prioritario. porque por lo regular cuando hablamos del espacio los políticos se ponen un poco inquietos porque creen que nada más vamos a estar viendo de aquí para allá. Lo interesante es ver también de allá para acá qué tanto nos va a afectar o nos va a funcionar el aplicar esas tecnologías para el uso de la sociedad. Entonces, el tema que yo manejo y lo estoy desarrollando particularmente en el estado de Tabasco aunque estamos ampliando el tema es lo que estamos manejando. Son las aplicaciones espaciales son las aplicaciones espaciales orientadas a tres temas que consideramos prioritarios la salud, la educación y la protección civil. Las tres tienen implicaciones dentro del ámbito espacial. Bueno, lo primero es que ubicar al espacio como un facilitador. ¿Qué nos va a facilitar? Bueno, nos facilita las comunicaciones espaciales los satélites de órbita baja los satélites de percepción remota los satélites meteorológicos, etc. Hay mucho por volar por ahí. Aquí estamos un volador. Los satélites, cada uno de estos tiene sus diferentes misiones están a diferentes alturas y todos van a tener una aplicación con nosotros dentro del tema de las aplicaciones. Siempre nos hablan de los satélites LEO los satélites MEO los satélites GEO y los satélites de órbitas elípticas cada uno cubre diferentes áreas cada uno gira a diferentes velocidades. En particular, los satélites GEO se llaman GEO porque son GEO estacionarios con respecto a la Tierra. Aunque se mueven con respecto al universo, con respecto a la Tierra se mantienen fijos y por lo tanto las antenas no tienen que moverse. sin embargo, en los satélites LEO y en los satélites MEO o los EO las antenas tienen que seguir al satélite durante el tiempo que tenga su cobertura. La siguiente. Bueno, hay diferentes bandas de frecuencia que se asignan para las comunicaciones por satélite como la banda L, la S, la C, la X, la KU, la KA, etc. Cada una aplica a diferentes cosas. La siguiente. Hay satélites, por ejemplo, los de órbita baja, digamos como los Landsat que ya está el Landsat 8 funcionando, los NOA, los SPOTS, etc., los de la Agencia Espacial Europea, todos ellos tienen resoluciones a nivel de imágenes espaciales. Cada una de esas resoluciones nos va a interesar porque van a cubrir áreas con cierta resolución o con cierto filtro para poder ver las cosas que nos interesen del sistema. La siguiente. Un punto importantísimo para nosotros es que durante la Conferencia Mundial del 2007 de Radio Comunicaciones, la TMR 2007, se dijo que las dos resoluciones más importantes eran aprovechar la tecnología de comunicación por satélite y las tecnologías satelitales para dos puntos. La predicción, detección y operaciones de socorro en caso de catástrofe, o sea, estamos hablando de trabajo en fenómenos naturales que causan desastres, a diferencia de lo que a veces se dice desastres naturales, los desastres no son naturales, lo que son naturales son los fenómenos. las radiocomunicaciones para la respuesta dentro de las operaciones dentro de los desastres y entonces se les asignaron bandas de frecuencia para el uso de esas aplicaciones. La siguiente. En México, en el Plan Nacional de Desarrollo de la Presidencia de la República, se incluyeron, ustedes han de haber oído que si México incluyente, México conectado, México próspero, etcétera, etcétera, y hay unos rubros en donde, bueno, pongamos a este que me interesa mucho, mejorar la calidad de la formación de los recursos humanos alineados a las necesidades demográficas y epidemiológicas de la población. Ahí es un tema que tiene una aplicación espacial muy interesante que vamos a ver más adelante. Tenemos, todas estas áreas, no se las voy a leer, les voy a dejar la presentación, porque todas estas áreas son áreas que están incluidas en el Programa Nacional de Desarrollo de la Presidencia de la República. Como cosa interesante, en el último informe del presidente, ya incluyó el tema de la teleepidemiología que le hemos estado insistiendo, la incluyó, si alguien anda de Norboso por ahí, la página 385 del informe presidencial, ahí está, son tres líneas donde dice la teleepidemiología y me encanta porque somos nosotros los que estamos detrás de eso. Ok, con base a esto, creamos un programa que incluye salud, educación y protección civil. La siguiente. Hay definiciones que son muy importantes y las decía hace un rato el doctor Raúl Lando. Hablar de telemedicina es hablar de la comunicación médico-médico, médico-paciente con fines clínicos-diagnósticos, únicamente. Cuando ya hablamos de telesalud, a eso le agregamos teleadministración y educación para la salud. pero todavía se creó medio corto y se crean programas llamados eSalud en donde eSalud aprovecha las plataformas de internet para el manejo de la información. Después se viene la salud 2.0 que es divertidísima porque aprovecha ahora las redes sociales para crear y para hacer además telemedicina, telesalud, pero aprovechando las redes sociales. No nada más para que Patito se conecte con Conejito sino además que el epidemiólogo hable con el que está con las chagas allá enfrente. Y finalmente el tema cibersalud que de acuerdo al Congreso Internacional de Informática se consideró la cibersalud como el aprovechamiento de las tecnologías de información y telecomunicaciones para promover y proporcionar la salud ya sea in situ o a distancia. Esto me encantó porque nos abrió el saco completamente para poder meter robótica, para poder meter teleasistencia hogares, para poder todo lo que se les ocurra puede caber ahí. Entonces ya no nos complicamos la vida con estar definiendo la salud, la medicina, etc. Entonces nos quedamos con cibersalud hasta ahorita. La siguiente. Esto sería una conexión vía satelital que esta conexión la tuvo la Universidad de Náhuac en sus inicios de telemedicina. Aquí estamos con un telediagnóstico igual en este caso está haciendo un gabinete de telediagnóstico. La siguiente. Tenemos entonces enlaces que ya pueden ser dados de una manera mucho más ágil. Ok, estas son plataformas pequeñitas en poblaciones rurales del estado de Chiapas. Aunque no crean por aquí estoy yo en mi condición de Amanda Jones allá abajo haciendo mis enlaces. La única forma de comunicarse en esos puntos era mediante las plataformas del programa E-México que ahora es México Conectado y que tenían unas velocidades de 356 kbps. Bueno, con eso no se imaginan la cantidad de pacientes que fueron atendidos y fueron mejorados sus condiciones de salud desde esas plataformas. La conexión llegamos a 256 como base aprovechando todo. Que si eran bibliotecas virtuales, que si era el programa de salud de la Secretaría de Salud, que si era el gobierno local que tenían una conexión eso nos lo ha dado. De ahí se conectan con una, esas unidades son unidades de primer nivel de atención y se conectan con unidades de segundo nivel de atención donde ya existen los médicos que pueden dar la respuesta a los médicos que están haciendo sus estancias allá en los poblados rurales. Ya por lo menos tienen un punto de conexión con el mundo exterior y eso evita de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud hasta el 80% de los traslados innecesarios. ¿Por qué? Porque el paciente tiene, normalmente el 80% de las enfermedades pueden ser tratadas en el primer nivel de atención. Hay otros más optimistas que dicen que el 85, yo digo 80 así como metiéndole la ley de Mandraken. Entonces, pero si no tenemos experiencia como es el caso de muchos médicos que es su primera comunicación en el mundo, lo que se hace es oye, necesito ayuda por favor. Le dicen, oye, sí, mira, esa nada más es un urticaria y ya, no tiene que trasladar al paciente. En casos que sí se tenga que trasladar, bueno, todo el manejo ya, lo que es el expediente del paciente, ya puede ser manejado a distancia y el paciente llegar a su unidad de referencia ya con los estudios que se pueden hacer de primer nivel y llegar al segundo nivel para directamente entrar con un médico internista, un cirujano, un pediatra o un ginecólogo, que son las cuatro especialidades troncales que les pueden dar respuesta inmediata a los primer, al primer nivel de atención que son los médicos generales. Entonces, vean que con una conexión de 256 KBTS que es menos de lo que tienen ustedes en su celular, se hicieron estas conexiones y se lograron abatir al menos el 54% dentro de los traslados. Del segundo al tercer nivel estamos hablando de que aquí están los especialistas y se comunican con los subespecialistas. Entonces, ahí ya no se puede trabajar con velocidades pequeñas porque ya vamos a estar ampliando, mandando estudios de gabinete y el comité de diagnóstico pues ya van a ser los subespecialistas que pueden estar en el Centro Médico Nacional en el 20 de noviembre, etc. Entonces, ese es más o menos el orden de un diagrama de conexión de telemedicina. Lo siguiente. Entonces, lo primero es el programa de cibersalud que estamos trabajando en el gobierno de Tabasco es en los municipios de mayor marginación para comunicar las unidades médicas con su hospital de referencia sin requerir el traslado del paciente. Esto es importante porque en el caso de Tabasco cuando llueve en México Tabasco se inunda. Este caso está así un eslogan pero decía Carlos Pellicer que Tabasco desde arriba se veía como si fuera un espejo roto pero que cuando llovía se veía como un espejo o sea quedaba completamente agua. Entonces, hay poblaciones en Tabasco en el caso de Jonuta con el que estamos trabajando que se quedan completamente inundados. El médico o lo que quede de médico porque a veces no es médico sino enfermera tiene un caso de urgencia y no sabe qué hacer con ello. Entonces, la conexión que ya estamos teniendo de Jonuta con su hospital de referencia nos está ayudando mucho porque le está dando apoyo y en caso necesario se traslada al paciente pero ya en condiciones mucho más estables. La siguiente. Y viene otro punto dentro del caso de Tabasco que es el apagón analógico. ¿Por qué tiene que ver con Tabasco? Bueno, porque nos encontramos cosas muy interesantes que en la zona donde está Tabasco se concentra el 70% de las lenguas indígenas del país. O sea, no nomás en Tabasco, claro, y tenemos Tabasco, Oaxaca, Veracruz, etc. Después vamos a ver el mapa en donde hay la concentración de las lenguas indígenas. ¿Y por qué tiene que ver con la salud de esto? Resulta que las mamás que son las que llevan la salud prácticamente en las casas por lo regular en las zonas indígenas no hablan más que su lengua indígena. Entonces toda la información de salud, todo el manejo de la información se las dan, se las pasan mediante el esposo y el esposo ya decide lo que le quiere decir y entonces los niños se complican mucho sus condiciones de salud. Nos encontramos entonces que el medio de comunicación masivo de esa zona no era el radio como yo me esperé, era la televisión. O sea, a lo mejor no entienden pero están viendo la telenovela. Entonces dijimos vamos a aprovechar el apagón analógico que se da la nota en enero del 2008 y nos indica que en esa que en un segmento que antes usaban un canal de televisión caben al menos cinco canales digitales con cinco lenguas indígenas o bueno con cinco lenguajes a la par. Entonces esto nos permite tener un canal educativo y eso educativo vamos a ver qué tan educativo. Un canal educativo en el cual lo mismo que se esté diciendo en español a lo mejor se diga en Tosil en Xole en Maya etcétera para poder tener la atención directa hacia las poblaciones y que les llegue la información de manera adecuada. La siguiente. ¿Cuál era la oportunidad? Hay más de seis millones de habitantes del país que eran aislados por cuestiones lingüísticas y aquí tenemos la concentración de las lenguas indígenas. Después se ve más bonito. Esto es como la concentración de las lenguas. Las siguientes. En la cadena de transmisión tenemos los cuatro canales de audio y los cinco canales de video que entran a un solo transmisor y pueden estarse repitiendo en las unidades. Ahora con las televisiones digitales definitivamente se va a tener que recibir esos canales. O sea en donde cabía uno caben cuatro cinco. La siguiente. Aquí está la norma que está usando México. Probe cinco canales en donde antes había uno. La siguiente. Y bueno ya se han visto que las televisiones son un poco más grandes aunque se va a manejar un convertidor en las televisiones que actualmente existen para que no se tenga que comprar televisiones en cada uno de los sitios sino tener convertidor y el programa se supone que el programa oficial dice que les va a donar de los convertidores a las poblaciones. La siguiente. Esto esto es nuestra solución nuestra solución tecnológica al canal digital. Pues nos encontramos algo muy interesante. Por obligación el gobierno exige a los proveedores de servicios satelitales que entreguen un segmento de manera gratuita y justamente se llama el segmento de programas gubernamentales y es el siete por ciento de la carga total de lo que están utilizando en el país. este es el caso del satélite de Amazonía que es un satélite español que es de los SISPASAR y no cubre todo México entonces a nadie le ha importado ese canal. Se han ido hacia los otros satélites que tienen cobertura sobre México pero no les ha interesado el caso porque dicen no solamente cubre el sureste de México y dije yo volve ese es el que me interesa es el siete por ciento y entonces yo ya estoy trabajando para tener ocho megas que es lo que está libre ocho megas dentro del canal no se requieren grandes acciones más allá que el gobernador de Tabasco ya mandó una cartita a Santa Claus o sea al secretario de comunicaciones para que se asignen ya las funciones y se pueda hacer la petición de manera formal pero los servicios y todo se les va a dar como si estuviera como si fuera el usuario que estuviera pagando pensaríamos que eso es una ilusión y les comento que no porque ya lo hice y funciona desde el año dos mil cuatro está trabajando con el programa nacional de telesalud del Issste yo le conseguí al Issste cinco megahertz de ancho de banda para trabajar sus enlaces de telemedicina y hasta la fecha siguen trabajando en el SADMEC 5 o sea si se puede si hay forma de hacerlo y para programas de salud educación y protección civil esos son los tres que se consideran programas gubernamentales para aplicaciones sociales aquí tenemos la zona que les mencionaba donde están concentradas en las comunidades indígenas ya que están las diferentes lenguas que se hablan son 67 personas